Mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que de manera errónea es motivo de celebración y festejo para las mujeres de todo el mundo. Sin embargo, hoy te explico con respeto lo que significa esta fecha y por qué es un día en el que no debes felicitar a las mujeres. Menciono que hago esto con respeto porque si, hermanas, hay mujeres que celebran y no me les voy a ir con todo porque yo no lo hago. Yo también celebré erróneamente aún conociendo el contexto porque eso hacían en mi colegio y pues que iba a hacer con la Rosita, ¿verdad? Además que no se corrige desde la intolerancia. ¿Qué se celebra el 8 de marzo? El Día Internacional de la Mujer se celebra desde 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas estableció esta fecha como recordatorio de los sucesos que visibilizaron la precariedad que vivían las mujeres a nivel mundial. Uno de ellos fue la muerte de 130 trabajadoras durante un incendio en una fábrica en Nueva York en 1911 cuando protestaban para exigir mejores condiciones de trabajo. Mientras que el segundo evento también en ese mismo año fue la movilización internacional de mujeres en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca para reclamar su derecho al voto. Dichos acontecimientos marcaron un precedente para la ONU que reconoció el movimiento social de las mujeres en su lucha por hacer valer la equidad de género así como sus libertades y derechos. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Ahora, ¿por qué no felicitar a una mujer el Día de la Mujer? No debes de felicitar a la mujer en este día pues en primera instancia no es una fecha de celebración sino de conmemoración. ¿Y cuál es la bendita diferencia entre conmemorar y felicitar? Bueno, pues celebrar significa ensalzar, festejar y elogiar. En cambio, conmemorar es recordar con respeto. Desde esa perspectiva, el 8 de marzo de todos los años se conmemora el Día Internacional de la Mujer precisamente para recordar, reflexionar y valorar la lucha de las mujeres por acceder y defender sus derechos fundamentales como todo ser humano, los cuales en pleno siglo XXI y en la llamada sociedad al conocimiento aún presenta serias restricciones. De forma global, la desigualdad de condiciones aún es parte de la vida cotidiana y a esto se le ha sumado la violencia de género y los femicidios que han aumentado con el paso de los años en varios países. En cambio, en Nicaragua, las mujeres nicaragüenses cuentan con un amplio marco jurídico que reconoce sus derechos de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha cumplido con el ordenamiento jurídico nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos mediante planes, programas y proyectos con la participación protagónica de la mujer en las etapas de formulación, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas. Esta es la Nicaragua que soñaron nuestras mujeres victoriosas como ¡Aquí estamos! Seguimos avanzando por nuestros derechos, ustedes marcaron el camino, aquí vamos, unidas en victoria, siempre más allá.